Cambio de Sentido es una productora dedicada a crear contenido audiovisual. Tenemos dos tipos de rodajes, unos en plató con montaje en estudio y para esto contamos con tres ediciones Mac Studio con el RAID de PROMISE Pegasus R4 de 16 terabytes cada uno. La unión de Apple y PROMISE es una manera segura para trabajar con este tipo de archivos. El otro tipo de trabajo cada vez más demandado son rodajes y montajes en exteriores y para esto no podemos contar con las ediciones Mac Studio y muchísimo menos con un RAID como el R4. Y es ahí donde Compolaser nos recomendó el M4 que es un RAID fiable y compacto ya que está formado por discos SSD. Hemos trabajado a la vez con dos estaciones conectadas tirando el mismo RAID y no hemos notado pérdida de velocidad en absoluto. Su reducido tamaño nos ha dado la posibilidad de poder editar en sitios complicados. FAMILIAR 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 FAMILIAR